40-30 40-30 40-30 40-30 41 41 42 42 42 42 43 44 en la jornada de donde eventualmente queremos llegar a la línea. Pero estoy muy feliz de venir a Porto y ganar aquí. Estoy muy emocionado. Es la primera vez en Portugal. Seguimos a ver la ciudad mucho. Me gustó la ciudad de Porto. Y realmente disfrutamos el suceso. Seguimos mejorando cada vez en cada uno de los jugadores. Estamos cerca de un punto de perder el primer jugador. Entonces, a veces ocurren todos estos momentos. Estoy muy feliz de que sigamos mejorando. Y espero que sigamos mejorando durante el año.